Gente, en este vídeo vamos a hablar de la estrella mundial que ha sido ofrecida al Barcelona, así lo aseguran en Spien. Hablaremos también del futuro de Sergi Roberto y de Ronald Koeman y de la que se ha liado alrededor de la figura de Ricky Puig. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar del ofrecimiento de Pogba al FC Barcelona según Spien. De acuerdo a informaciones reveladas por Spien, el centrocampista francés del Manchester United, Paul Pogba, habría sido ofrecido días atrás al Barcelona de cara a la próxima temporada, ya que el futbolista terminará su contrato con los Red Devils. Por ese entonces, el Barça no logró fichar a Jorginho Wijnaldum durante el último mercado. El holandés, recordemos, rechazó la propuesta del Barça por una oferta relámpago del PSG. Desde entonces, la directiva de los azulgranas aún busca a un centrocampista de gran proyección, pero en el club saben muy bien que la competencia por Pogba sería muy grande, ya que este también ha sido ofrecido a otros combinados de Europa. Otro detalle es que Pogba todavía no ha descartado totalmente la opción de renovar su contrato con el United, pero su agente Mino Arrayola, que mantiene una buena relación con Joan Laporta, lleva tiempo trabajando con el fin de buscar el mejor contrato posible para el francés. No solo el Barcelona tiene interés en Pogba, se sabe que la Juventus de Turín, el Real Madrid y el PSG son otros de los clubes que podrían entrar en la puja por el francés, ya que en enero del año próximo, y si no renueva su contrato con el conjunto inglés, este tendrá vía libre para negociar con cualquier club. El Barça también está rastreando en el mercado a futbolistas que estén libres o que vayan a estarlo para la próxima temporada por su complicada situación financiera, por la que atraviesa. De hecho, ya el verano pasado fichó a Eric García, Memphis Depay y el Kun Agüero, cuando a todos se les terminaron sus respectivos contratos. Sin embargo, en el club culé, tienen claro que una hipotética operación para fichar a Pogba sería complicada por el elevado salario que percibiría. Producto de la crisis, el Barça tuvo que vender a Junior Firpo, Jean-Claude Todibó, Emerson Royal y Carles Aleñá. Al mismo tiempo salieron otros futbolistas como Messi, Griezmann, Pjanic, entre otros. Asimismo, también tuvieron que bajarle el salario a Busquets, Piqué, Alba y Roberto para cumplir con el fair play financiero y pueden inscribir los fichajes que ya habían hecho. Por tanto, Pogba que sigue sonando como futurible para el Barcelona. Vamos a hablar ahora de Sergi Roberto y es que se volverá a hablar desde el club con el canterano por la renovación de su contrato. El Barça y Sergi Roberto decidieron hacer un alto en el camino en las negociaciones para la renovación del contrato de la azulgrana. Un nuevo acuerdo a través de que el canterano se reduciera notablemente la ficha a men de otros sacrificios por el club. Todo marchaba bien, pero se truncó hace unos días y se ensució. Tanto que el Barcelona y el propio jugador decidieron detener por completo las negociaciones y ahora empezarán de cero. Según Desvelo marca, la negociación arrancará de nuevo en un par de semanas y lo hará de cero. Nada de lo hablado hasta ahora tendrá vigencia, pues el Barça quería que Sergi Roberto se redujera a la mitad la ficha y el propio no estuvo de acuerdo. Otro de los puntos de discordancia era el aplazamiento del pago de cantidades que el Barça adeuda al jugador y que la entidad azulgrana quería dilatar al máximo en el tiempo. Así pues, aunque el acuerdo está roto, todas las partes están condenadas a entenderse. El Barça también desea evitar que el polivalente futbolista pueda irse gratis a otro club. En un año tendrá que pagarle algo más de lo que pensaba, aunque claramente menos de lo que venía cobrando el canterano de la Masía. Por tanto, por ahora el futuro de Sergi Roberto está en el aire, al igual que el de Ronald Koeman, que ya está acostumbrado a que se hable de su futuro. Fini quitado el parón por selecciones, los clubes vuelven al trabajo. Este fin de semana en España se disputa la novena jornada de liga. Se la juega el Barcelona ante el Valencia y se la juega Koeman. El club ratificó al entrenador tras el pinchazo ante el Atlético y le dio tres partidos para demostrar que puede cambiar la racha de malos resultados. El primero de ellos será el que enfrenta a los culés con los ches en el Camp Nou. Esperamos un partido duro. El Valencia siempre tiene un equipo competitivo. En defensa tenemos que mejorar cosas. Además jugamos en casa. Intentaremos crear peligro y ganar el partido. Es una cita importantísima. Dijo Koeman sobre el rival. Le preguntaron por su posición y dijo estar sereno. Intento estar tranquilo, aunque no es fácil. Me centro en las cosas que puedo controlar. Al final lo que cuenta es eso. Estoy acostumbrado a que se hable sobre mi futuro. No hay que estar preocupado por mí. Esto es lo que pasa cuando uno entrena a un club grande. No es la primera vez que se especula con mi trabajo. Ya me pasó la última vez. El presidente me ha defendido y me ha apoyado. Ha dicho las cosas como son. Así prosiguió diciendo Ronald Koeman. Que recalcó que su puesto es lo menos importante. Si hablo de esto, pongo energías en algo que no debería. El pasado no es importante. Todos pasamos momentos complicados. Y otros buenos. Tengo que estar centrado en preparar los partidos. Y sacarlos adelante. Eso es mucho más importante que mis sensaciones. Suprayó Koeman. Que se refirió al estado físico del Kun. Y dijo va mejor, pero le falta. Tiene que coger ritmo físico como Ansu Fati. Pero esto se gana con los partidos. Puede que esté en la lista de convocados para el partido contra el Valencia. Cuestionado por el partido de la Champions contra el Dinamo de Kiev. Prefirió dejarlo a un lado y dijo ahora toca el Valencia. Lo siguiente ya vendrá. Nuestra situación en liga depende de lo que tenemos esta semana. La Champions es otra competición. Aunque ahí también tenemos bastante presión. Se mostró contento por la renovación de Pedri. Y dijo es importante tener a los mejores en casa. Tiene un gran futuro. Su cláusula de mil millones. Yo no voy a valorar esa cifra. Puede mejorar. Y él lo sabe. Tiene que escuchar al entrenador. Y a la gente experimentada. Que pueden ayudarle mucho. Es un ejemplo para los jóvenes. Por tanto estos son los temas que ha tocado Koeman en rueda de prensa. Un tema del que no ha hablado. Ha sido de un tema extra deportivo. Sobre Ricky Puig. Que puede que no le guste nada al holandés. El campeonato del mundo de globos. Organizado por Gerard Piqué e Ibai Llanos. Ha resultado un divertimento con mucha audiencia. Fue el jueves en PortAventura. Terminó tarde. Y por allí pasaron el propio Piqué y Jordi Alba. Otra cosa es la presencia de Ricky Puig. Que también se desplazó. Y que seguro que no habrá gustado a su entrenador. Ronald Koeman. Por tanto estas son las últimas noticias del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. Hasta la próxima.